Minutos, lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Autoestéreo, me va a gusto estar con ustedes. Oigan, ojalá nuestras deudas se fueran como se fue el invierno, ¿no? O sea, en un fin de semana, ya, adiós, adiós invierno. Ya el día de hoy está haciendo mucho calor en las calles, así es que hay que extremar precauciones. No caigan en el tema de, no voy a usar el aire acondicionado por ahorrar gasolina. Yo entiendo que para muchas personas es todo, sí lo ven como, no, es que sí, mejor ahorrar gasolina y todo. Pero finalmente, difícilmente vas a notar un aumento importante del consumo de combustible en esta época. Sobre todo, yo creo que es más importante ir cómodo, ir con mayor tranquilidad dentro de tu coche, evitar estrés, evitar ir, fin. O sea, imagínate que por ahorrarte 20 pesos por tanque, vayas sufriendo toda la semana con el calor. No tiene caso, o sea, usen aire acondicionado, vayan a gusto, disfrútenlo, ¿no? Una maravilla de la tecnología. Y pues ya, ya aparentemente el clima cálido está al 100, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que de mí ya está al 100 y que me parece raro que los amigos de AMDA y AMIA lo hayan sacado tan pronto, es el reporte de ventas del mes de febrero 2019. Este reporte que tradicionalmente nos llega gracias a la colaboración entre AMIA y AMDA, que nos dice cuáles fueron las marcas que, o bueno, cuánto vendieron cada marca, cómo se posiciona el mercado mexicano, etcétera. Y creo que hay algo, siempre hay algo interesante. Pero, y muchos de ustedes podrán decir, bueno, ¿a mí de qué me sirve, no? Pero finalmente todos los que somos, los que estamos metidos en este mundo automotor o automotriz, pues te va dando indicaciones de cómo se van comportando las marcas, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver las cosas desde una perspectiva que le dices, mira, estas marcas están haciendo esto diferente y ahí está el resultado, ¿no? Están creciendo o están perdiendo mercado o ya les surge renovar modelos. O sea, es una forma de ir midiendo un poco el comportamiento de las marcas y de entender cuáles han sido las afectaciones o consecuencias, más que afectaciones porque pueden ser consecuencias positivas y negativas de las decisiones que han tomado y del rumbo que ha tomado cada una de ellas. Voy a empezar con la lista de las marcas, de las 10 marcas que más se venden en México. Es una pastel, estas marcas se dividen en el pastel, son las principales que sirven en el pastel de ventas en México. En febrero de 2019 se vendieron 103,679 unidades. Esto quiere decir 5.5% menos que el mismo mes del año anterior. Tuvo una contracción del 5.5% durante febrero de 2019. En el acumulado de enero y febrero son 214,891 unidades. Hubo una contracción del 1.9% respecto a los mismos dos meses del año pasado. Pero bueno, en décimo lugar está Hyundai con 3.4% de participación de mercado. en noveno lugar y es una de las grandes sorpresas de esta gráfica o de estas cifras porque siempre fue de las marcas que estuvieron en el top 5. Siempre estuvo como una marca líder. Es una marca que ha aportado mucho a México y que finalmente el que esté ahora en noveno lugar es una llamada de alerta de que algo está pasando. Y es Ford. Ford ocupa el noveno lugar en ventas en el mercado mexicano con 4.6% de participación de mercado. Es 1.2% más que Hyundai. Pero Mazda ya lo pasó. Lo pasó. Mazda ahora vendió más que Ford. Vendió 4.7% de unidades. Está después FCA con 5.9% de participación. Honda 6.3% de participación. Kia 7.3% de participación. Kia está en el quinto lugar ya de ventas. Sexto Honda, séptimo FCA, octavo Mazda, noveno Ford, décimo Hyundai. O sea, Kia ya está entre las top 5 de México y Hyundai en el décimo. Toyota tiene 8.0% de participación de mercado. Grupo Volkswagen 13.5% de participación de mercado. Y en grupo Volkswagen es importante aclarar que como grupo incluye Volkswagen, Seat, Audi, Porsche y Bentley. Que bueno, pues Bentley aporta una o dos unidades al mes tal vez. En segundo lugar está General Motors con 15.3% de participación. Y Nissan está en el primer lugar con 21.4%. O sea, la diferencia son casi 10 puntos entre Nissan y General Motors, entre el primero y el segundo lugar. Sin embargo, si hacemos memoria, hace algunos meses o años, hace un año y meses, Nissan tenía participación de casi el 30% de mercado. Dominaba ampliamente el mercado mexicano. Ya no es así. Sigue en el primer lugar, pero su participación ha tenido una disminución importante. Y marcas como Mazda se han ido ganando lugares. Kia también ha ido ganando lugares. Toyota también ha ido ganando lugares. Y el 9.5% restante se divide entre las demás marcas. Que bueno, pues ahí todas las que no se mencionaron, ¿no? Es interesante ver cómo marcas tradicionales como Ford, como FCA, incluso como Honda, pues han estado perdiendo participación de mercado. El caso que más llama la atención es Ford. Ford está en un proceso de renovación de gama. Tiene un Figo 2019 que estoy seguro que le estará dando y que poco a poco va tomando su lugar. Falta ver qué va a pasar con Fiesta, con Focus. Viene también el próximo año una nueva Escape. Seguramente llegará a México y seguramente será un éxito porque la Escape actual es un gran producto. Estoy seguro que el nuevo también lo será. Pero está en un proceso de renovación de gama y se entiende que todo proceso de cambio tiene algunas consecuencias. Este es el caso de Ford. Yo lo veo por ahí. En el caso de FCA, FCA México no tiene una gama sólida de acceso. Si bien están los productos de Fiat, nunca han logrado tener una participación importante en el mercado mexicano. Creo que la estrategia no ha sido todavía la adecuada. De comercialización de Fiat. No se sabe todavía qué va a pasar. La gente todavía no los voltea a ver mucho. Y en el caso de Honda, pues bueno, también tiene que ver un poco con la gama de acceso de Honda. Carece de la seguridad que sí tiene su competencia. Y los productos más caros, pues bueno, tienen también competencia de repente más interesante en otros segmentos. Y a eso le sumas los problemas que han tenido motores como el 1.5 en Estados Unidos. Que no quiere decir que no pueda llegar a pasar en México. O sea, ha sido también una especie de tormenta para Honda. Que Mazda se ha ido a aprovechar muy bien. Ha mejorado mucho el número de ventas. Kia obviamente también. Toyota es la que también va a paso firme, creciendo. Grupo Volkswagen, General Motors y Nissan. Pues bueno, han ido perdiendo participación de mercado. Pero no tan vertiginosamente como otros competidores. Ahora, en febrero, ¿cómo quedan las marcas en crecimiento o pérdida de volumen? En febrero, voy a comparar febrero 2019 contra febrero 2018. Me voy a ir por orden. Acura gana 30.2%. BMW crece 1.1%. El que más crece es... Y dentro de BMW se engloba BMW y Mini. BMW prácticamente queda igual. Solo vendió dos unidades más. Pero Mini es la que crece 3.8%. Entonces le da ese crecimiento mayor a BMW. FCA México pierde 16.5% de mercado. Ford pierde 20.3% de mercado. General Motors, 4.0% de mercado. Honda, 5.9% de mercado. Hyundai, 10% de mercado. Me parece una caída bastante fuerte de parte de Hyundai. No sabría qué se debe porque la gama es actual. Creta sigue con buenas ventas, en teoría. Elantra también acaba de renovar. O sea, Santa Fe renovada. No sé qué está pasando con Hyundai. Yo creo que tiene mucho que ver con la estrategia de comunicación. Hyundai es muy rara a nivel corporativo en México. Muy diferente a lo que tiene que ver su hermana, Kia, o su hija, Kia, que tiene una comunicación mucho más eficiente. Hyundai es incluso hasta difícil tener contacto con ellos. Entonces creo que eso, si lo traduces a los distribuidores y algunos otros temas, pues no creo que esté teniendo una presencia adecuada. Pero bueno, ahí se refleja, ¿no? El 10% de caída en ventas. Infiniti tiene una caída del 34.2%. Isuzu, que bueno, son esos camiones, una caída del 54.6%. Jaguar crece 77.8%, que tiene que ver con la estrategia de comercialización ahora también en pesos, con una oferta de productos más nueva, con una reestructura en precios. O sea, ahí está el resultado. Kia crece 1.2%. Kia yo creo que ya está encontrando un punto de equilibrio en sus números de ventas, en sus crecimientos. No es la primera vez. De hecho, ya hubo un mes en el que tuvo una pérdida de mercado también como del 0.1%, 1%, una cosa así. Ahora gana 1.2%. Land Rover gana 64.9%. Tiene que ver con esta lógica de Jaguar, Jaguar Land Rover, una reestructura en precios, en estrategia de comercialización. Lincoln pierde 19.4%. Mazda gana 15.7%. Mercedes-Benz pierde 19.2%. Nissan pierde 10.1%. Peugeot gana 17.1%. Renault gana 6.8%. Smart pierde 95%. Recordemos que Smart ya es una marca que está de salida en México. Entonces, prácticamente solo están vendiendo el inventario que queda. Subaru pierde 45.1%. También tiene que ver con la falta de firmeza de la marca en si sí llega o no llega finalmente a México. Esperemos que se decida y que ya llegue como debe de ser. Suzuki es la marca generalista que más gana y Suzuki está mes con mes ganando y, o sea, a ella, a Suzuki le queda el meme de ganando como siempre. Lleva ya meses y meses y meses y meses ganando y por, o sea, no gana 5%, no, 20, 30, 40 o 30, o sea, tiene un crecimiento impresionante. Y este mes de febrero gana 35.3% de participación de mercado. Toyota se queda tablas con 0%. No, no, la diferencia es de cuatro unidades. Está, está tablas. Volkswagen pierde 7%. Dentro de Volkswagen Audi pierde 13.5%. Porsche 14.7%. Seat 3.7%. Volkswagen 6.8%. Todos números negativos. Y Volvo, que también tiene una nueva estrategia de comunicación y de producto, gana 39%. Entonces, es un poco cómo se comporta el mercado mexicano. Ustedes esperaban, ¿no?, los números de las marcas tradicionales. De hecho, no hay ninguna de las marcas de las cinco grandes que haya ganado. O sea, FSA, que se considera como Chrysler, perdió 16. Ford, 20. Volkswagen, como marca, perdió 6. Nissan, que es la otra, perdió 10. ¿Cuál me falta? Eh, pues ya, son las General Motors 4, ¿no? Que eran todas las que se consideraban como las cinco marcas grandes en México. Todas tienen pérdidas y marcas nuevas o marcas con una estrategia diferente, moderna. Son las que crecen como Peugeot, Renault, Suzuki, Volvo, Mazda, ¿no? Es un poquito el mundo al revés. Pero bueno, vámonos a un corte. Nuestros teléfonos, 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro número de WhatsApp, 33-18-80-76-41. Regresando al corte, voy a contestar sus preguntas. Y ustedes díganme cómo ven ahora el movimiento de la industria automotriz en México durante febrero. Regresamos. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Y voy a empezar a contestar sus preguntas. Les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono. 3122-4200, 3122-4266. Sirve que saludan a nuestra productora Laura Mora, que está ya contestando sus llamadas. Y también el número de WhatsApp, 33-18-80-76-41. Voy a empezar a contestar las preguntas. ¿Qué opinión tienen del SUV 3008 de Peugeot? ¿Me recomiendan comprarla? Sí, serías dueña de toda mi envidia. Porque es un gran producto en manejo, en acabados, en equipamiento, en seguridad. No tanto en rendimiento, sí es medio gastona, pero lo compensa con todo lo demás. Y creo que es, aparte, muy bonita. O sea, es, desde mi punto de vista, la mejor del segmento. Si no necesitas el espacio, es la mejor. Si necesitas mucho espacio, ya hay otras opciones. Pero, en general, es la mejor. Buenas tardes, excelente programa. Siempre los escucho. Muchas gracias. ¿Su opinión de Voyager o Town & Country, 2002 a 2007? Mira, si la encuentras en buenas condiciones, no está mal. O sea, no es por mucho la más durable ni nada. Pero si encuentras una en buenas condiciones, te puede ir bien. Además de que es muy comercial. Las refacciones son relativamente comunes, etc. Pero, si puedes encontrar una siena, por ejemplo, tal vez sería mejor opción por el tema de durabilidad. Pero, si encuentras una siena ya traqueteada y encuentras una Town & Country muy conservada, pues, te conviene más la Town & Country. Si encontraras una siena en muy buen estado, ahí sí te convendría más la siena. Chevrolet Spark o Chevrolet Beat y por qué. Fíjate que es una muy buena pregunta. El Beat era el Spark anterior, que se conoció luego como Classic. Y que, bueno, ahora tiene un facelift importante, algunas mejoras. Pero, el Spark, que sí es el 2019, tiene más seguridad. Aparte de que es la nueva generación. O sea, es como cuando Tida y Versa. O sea, el Versa en realidad era la nueva generación de lo que se conoció aquí en Tida. Tida se siguió vendiendo. Entonces, Beat es el mismo Spark de toda la vida. Y la nueva generación, que ahora conocemos como Spark, debió de haberlo sustituido. Entonces, Spark es un producto más moderno, con mejor manejo, con cuatro bolsas de aire de la versión básica. Y la más recomendable es la versión CVT de entrada, porque ya tiene control de estabilidad también. Una duda. ¿Será recomendable comprar un Jeep Rubicon usado 2014 con 70 mil kilómetros? Si lo quieres como juguete para el fin de semana, irte al cerro, y sabes que está bien cuidado, etcétera, pues sí, es un buen coche. 70 mil kilómetros para ese motor no es mucho, pero si lo quieres para el día a día, pues es gastón, no es tan seguro, es muy robable. O sea, si es un juguete de fin de semana, va. Si lo quieres del día a día, mejor buscar tal vez una Grand Cherokee. Si lo quieres, es un Jeep. Y vas a tener más comodidad, mejor rendimiento, incluso mejor rendimiento si es la V6, mejor. Entonces, sí, de fin de semana sí está bien, pero para la ciudad en el día a día, ¡ay! El programa me levanta el ánimo antes de irme a estudiar. Muchas gracias. Quiero saber que me digan más detalles sobre la compra de mi primer auto. Estoy entre un Atos 2003 y un BMW 32595. Yo sé que mantener es algo costoso, pero ¿es confiable o vale la pena meterle dinero? No, no es confiable ni vale la pena meterle dinero. O sea, es un coche que en su momento era bueno, el BMW, el Serie 3, 325. Era bueno, tenía el manejo. A mí me gustaba mucho, pero ya no, o sea, no vas a, vas a estar metiendo y metiendo y metiendo y metiendo dinero. Y si es tu primer coche, lo que menos quieres es estar tirando dinero. Vete mejor por el Atos 2003. Es un coche mucho más fácil de mantener. Vas a tener mejor reventa a largo plazo. Vas a tener menos problemas. O sea, es, no. Digo, sí te entiendo que de repente dijera, o sea, dices, oye, pues voy a llegar a la universidad en un BMW, en un Atos, pero va a ser más probable que llegues siempre a la universidad en el Atos que en el BMW. ¿Por qué? Porque el BMW probablemente va a estar siempre con el mecánico. Entonces, no tiene caso. Para saber su opinión sobre el BIT 2019 para uso en plataforma, es bueno, buen rendimiento. Sí puedes mejor un Spark, por lo que ya comenté hace ratito. Es el que le sigue. Tienes mejor seguridad. O un FIGO que tiene, el 2019, tienes más potencia. También ya tienes control de estabilidad. Cuatro bolsas de aire y mejor espacio. Quisiera que me asesoraran si es mejor un Cavalier 2019 o un Vento 2019. ¿Y por qué? Mira, entre esos dos, me iría por Cavalier. Tienes un poco más de espacio. Se maneja un poquito mejor. Finalmente es una plataforma, la plataforma del cruz anterior, que es mejor que la del Vento. Pero, si puedes comprar un RIO LX, sería mucho mejor compra por seguridad, por potencia, por garantía. Sí, puedes checar también un Mazda 2. Mejor rendimiento, mejores acabados, mejor seguridad. O sea, tanto Cavalier como Vento están lejos de ser los más recomendables del segmento. Entre esos dos, voy por Cavalier. Pero, si puedes, los otros, tanto RIO LX como Mazda 2 Sedan, son mejores en prácticamente todo. No me gusta nada el aire acondicionado bajo el fuerte sol. La sensación es terrible. El frío del aire y los rayos quemados del sol. Bueno, ya son particularidades. Yo siempre traigo el aire acondicionado prendido. Y, pues, ya generalmente, no, no, por lo templado, o bueno, por el tintado, perdón, de los vidrios, difícilmente ya se sienten tanto los rayos. Qué mala onda que tú si lo sientes. Pero, bueno, pues, ya es algo personal. Buenas tardes. Opinión de Forte Hatchback Turbo. Gracias. Mira, si lo ves como un deportivo, si lo quieres ver que va a competir con un Cupra, con un GTI, con un 308, no. No va por ahí. O sea, es un coche con un buen motor turbo, que acelera muy bien, que en altas velocidades se nota el tamaño del motor pequeño y que también se nota que Kia está más enfocada al tema de espacio y de equipo y hasta ahí, ¿no? Si lo que quieres es un deportivo realmente, un hatchback deportivo, me parece, desde mi punto de vista, que el más equilibrado es Peugeot 308 GT. El más divertido o más potente es el Cupra y pegadito al 308 GT estaría por ahí el GTI. Pero esos tres son, hablando en términos deportivos, son mucho mejores que el Forte GT Hatchback. ¿Por qué? Porque esos sí tienen como un pedigree más al, o un ADN mucho más deportivo. El Forte lo que te va a ofrecer es eso. Es un muy buen espacio interior, muy buena cajuela, mucho equipamiento y un motor que en carretera no te va a defraudar. Pero, si lo que quieres es ese pedigree deportivo, ahí sí te va a quedar a deber un poco. Si dices, no, yo la verdad es que estaba pensando, por ejemplo, entre un Golf Highline y el Forte GT, los veo como algo similar, ahí puedes tener más espacio, tienes más garantía y sí puedes ser competencia más a ese Golf Highline que a un GTI o que un 308 GT. Esos son, se cuecen un poco aparte. Busca un auto sedan con capacidad para cuatro personas cómodas, con Isofix, equipado, cámara de reversa, asistencias. Que diga, tengo éxito, pero no demasiado. Nuevo o usado presupuesto, 320 mil pesos. Pues, ahí puede ser un Jetta Trendline, que es, tienes buen espacio, tienes buena seguridad. Creo que te queda de ver la cámara de reversa, pero es nuevo. Tienes motor turbo, tienes muy buen manejo. Yo sí me iría por uno nuevo. O, el Antra también puede ser una buena opción. Leon ST, pues, sería usado. Un Leon ST tendría que ser usado. Es muy buen producto, ¿eh? O sea, si encuentras uno usado o en promoción ahorita, un Leon ST es un gran, gran producto. Como mencionaba Sedan, no lo tomé en cuenta. Pero, si puedes llegar al Leon ST, es un gran producto. Recomendación para comprar cuatro cilindros de 110 mil pesos de presupuesto. Un Corolla o un Sentra, lo Sentra hasta el 2012. Corolla, cualquiera que encuentres entre esos dos, es muy recomendable. ¿No crees que una causal de que Ford bajo tu participación sea por la razón de anunciar la no continuidad de modelos de venta popular? Ya sea hatchback o Sedan. Sí, creo que tiene mucho que ver también con eso. A ver, no sabemos si va a llegar Focus, no sabemos si Fiesta va a continuar. Fusion, ya dijeron que no va a haber una nueva generación de Fusion como la conocemos hoy. Va a haber un nuevo crossover eléctrico que, de hecho, será fabricado en México. Y habrá también una versión de Lincoln, de la Escape, que ya creo que va a cambiar el nombre. Actualmente se llama MKC. Me parece que la nueva generación se va a llamar Corsair. Y es, o sea, hay cambios, es toda esta serie de cambios que generan hasta cierto punto incertidumbre en muchos consumidores. Lo que sí sabemos es que Figo va y va muy bien, Ecosport va y va muy bien. Y pues hay que ver que más, Escape seguramente llegará a la nueva generación y viene muy bien. Hay que ver qué pasa con la demás gama y sí, sí, creo que obviamente eso genera algo de incertidumbre y pues bueno, bajan un poco las ventas. Cuando dices que pierdes X cantidad de mercado, estás muy equivocado. Es caída de ventas, no es pérdida de mercado. Saludos, me gusta el programa. Pierde la participación o su participación decrece comparado con la anterior. La caída de mercado, la platicamos, la platicé, que era, ahorita no recuerdo, el mercado como tal tuvo una pérdida del 5.5% en general. Y cada marca, pues tuvo una pérdida de su participación en ese mes. Estoy entre una RAV4 Híbrida, una RAV4 Adventure, una Mazda CX5, toda su versión más equipada. ¿Cuál me recomiendan? Pues por espacio, RAV4 Híbrida me parece que es una buena opción. Y si lo que quieres es manejo y buenos acabados, CX5 es de las mejores del segmento. Ya manejé esa, la Signature, y se maneja muy bien. Tiene lo que muchos pedíamos, ¿no? Un punch, esperábamos ese punch de CX5 y la Signature por fin te lo entrega. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado, que tengan muy buenas tardes y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!